Debo castigar a ese bastardo traidor, De La Hoya insulta a Canelo con increíble advertencia. El corazón ahora está perdido. Canelo Álvarez fue salvado así de problemas legales por Oscar De La Hoya. Oscar De La Hoya habla de cómo salvó al Canelo Álvarez de problemas legales que enfrentó al inicio de su carrera. Canelo Álvarez es el mejor peleador libra por libra del mundo, el único campeón indiscutido mexicano y latinoamericano en cualquier peso de la historia, pero al principio no todo fue miel sobre hojuelas pues tuvo que ser salvado de diversos problemas legales por Oscar De La Hoya. En charla con Eric Terrible Morales en el canal Un Round Más de YouTube, Oscar De La Hoya reveló cómo sacó al Canelo Álvarez de una demanda por 8.5 millones de dólares que, a la postre, no fructificó gracias a la intervención del equipo de abogados del Golden Boy. En 2011, el promotor Félix Tutico Zavala demandó al Canelo Álvarez, exigiéndole hasta 8.5 millones de dólares por supuesto incumplimiento de contrato que, según él, había ganado. Un jurado dictaminó que Canelo nos debe de pagar 8.5 millones de dólares por representación promocional que firmamos en 2008. No queremos hablar más de un caso ya juzgado. La corte nos dio la razón, y estableció la cantidad que consideró era la justa para indemnizarnos. Ahora lo único que buscamos es que pague, aseguró Zavala. Canelo Álvarez, salvado por Oscar De La Hoya No obstante, Canelo Álvarez y el equipo de abogados de Oscar De La Hoya habrían apelado y logrado revertir dicha decisión, que incluso pudo haber llevado a que la justicia requisara cualquier ingreso o remuneración económica que el tapatío tuviera en Estados Unidos, comenzando con la bolsa de su pelea frente a Julio César Chávez Jr. Oscar De La Hoya aseguró que cuando Canelo Álvarez cumplió los 18 años le dije que me hablara, y fue cuando lo debuté ante Larry Mowgli, hermano de St. Mowgli. Lo noqueó y ahí lo firmamos, sin saber que estaba demandado, que tenía problemas legales con Félix Tutico Zavala, pero ganamos el caso, indicó Oscar De La Hoya. La jueza tiró el caso, no tenía nada y el dinero que perdió Tutico fue por unas zapatillas que le había comprado, las cuales se las pagamos y ya, concluyó el Golden Boy, quien tras ser tachado como traicionero por Canelo Álvarez dice mantenerse al margen de la vida y preparación de sus peleadores, aunque si le hablan para pedirle consejos se los da. Oscar De La Hoya reveló cómo terminó su relación con Saúl Canelo Álvarez, al que dejó ir sin problemas, sin pelear. No sé qué sucedió con Canelo, das aún, estaban en contra de mí, dijo De La Hoya en el canal un round más. Dije, déjenlo ir, no quiero dolores de cabeza, y así sucedió. De manera exacta el promotor desconoce qué ocurrió con el mejor libra por libra del mundo, que en algún momento llamó traicionero a De La Hoya. Canelo dice que no era fiel, un traicionero, dijo el llamado Golden Boy. Eso hasta hoy no sé a qué se refiere. Durante la plática con Eric Terrible Morales, el medallista olímpico manifestó que lo que quería el pugilista Tapatío era convertirse en agente libre. Creo que él se quería convertir en agente libre, dijo De La Hoya. Nada más que me lo diga, yo lo dejo ir, no hay problema. De La Hoya estaba satisfecho con o realizado más de 10 años con el boxeador y evitó los problemas con Canelo, quien en 2018 firmó con Das aún, y Golden Boy Promotions por 365 millones de dólares y 11 peleas. Lo promoví por campeonatos mundiales, hicimos bastante dinero con él, bastantes memorias, peleas grandes, aseveró De La Hoya. ¿Para qué pelear? No fuimos a corte. De La Hoya reveló cómo terminó su relación con Canelo. Crítica a Eddie Reynoso pudo influir recordó que una entrevista en la que criticó al entrenador Eddie Reynoso pudo ser el motivo que orilló a la separación con el campeón indiscutido supermediano. Di una entrevista donde estaba yo criticando a su entrenador Eddie Reynoso, rememoró. Decía que quizá necesitaba un poco de ayuda con Canelo. A consideración de Oscar, Canelo necesitaba ayuda en la defensa, y la colaboración de algún entrenador hubiera sido positiva, pero el pugilista no lo vio así. Estaba muy estancado y le pegaban mucho, afirmó De La Hoya. Quizá Eddie necesita ayuda, dije, yo tuve seis entrenadores, porque la ayuda es buena, ahí es donde comenzó el pedo. Golden Boy Promotions firmó a Canelo en 2008, luego del debut de Saúl Álvarez en Estados Unidos el 24 de octubre de ese año ante Larry Mowgli, al que venció por decisión unánime. Ya llevaba muchas peleas, 22-0-19, lo debutamos contra el primo de Saint Mowgli, recordó. Lo bloqueó y lució bien, lo firmamos. Cuando integraron a Canelo a sus filas, en la promotora desconocían el problema legal del mexicano, quien supuestamente estaba firmado con All Star Vaxing de Tutico Zavala. No sabíamos que tenía ese problema, luego de que Tutico lo demandara por incumplimiento de contrato. No nos contaron eso y era un problema grande, pero ganamos el caso. Dijo que la inversión de Tutico Zavala fue comprarle calzado deportivo al Canelo, mismas que le pagaron al promotor. La jueza tiró el caso, no tenía ningún caso, concluyó de la olla. Creo que el dinero que gastó Tutico con Canelo fue que le compró unas zapatillas y le pagamos las zapatillas. Borracho por error con tus ojos suaves. La chica con el pelo hasta los hombros, el rayo que golpeó sus orejas me asustó. Siempre apareceré, siempre mirando hacia el futuro. La chica con el pelo.